¿Dónde está? ¿Nastia? ¿Qué? Nastia, tú tienes mi maquillaje. ¿Quieres una piruleta? ¿Tal vez una muñeja? ¡Nastia! ¡Devuélve mi maquillaje! ¡Devuélveme! ¡Nastia! ¡Abrir la puerta! ¡Nastia! 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 ¡Listo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dó maquillaje! ¡Nastia! ¡Bella parte la cara! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los llanos! ¡Tran el nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Puedo te ayudar? ¡Ah! 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 ¡También es hermosa! ¡Ah! ¿Estoy bonita? ¡Claro! ¡Ah! ¡Alguien me está llamando! ¡Oops! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Ya llegó! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Entonces voy a tener que irme! ¡Está bien? ¡Adiós! ¡Ya vuelvo! ¡No te preocupes! ¡Adiós! ¡Hmmm! ¡Nástia! ¡Quieta tranquila! ¡Talabaremos la cara! ¡No te preocupes! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está limpio! ¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Yo soy la mejor! ¡Yo lo soy! ¡Yo soy la mejor! ¡Paren! ¡Paren! ¡No más! ¡Paren! ¡Ya estuvo bien! ¿Les parece si hacemos un concurso? ¡Ajá! 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 ¡Un huevo! ¡Más azúcar! ¡Ajá! ¡Fantástico! ¡Terminamos! ¡Miren! ¡Listo! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Ajá! ¡Mmmm! ¡Ajá! ¡Qué es esto! ¡Ew! ¡Ew! ¡Good! ¡Ahora la competencia de dibujo! ¡Mmm! ¡Ah! Está muy fácil. ¡Terminamos! ¡Este es el mío! ¡Se ve muy lindo! ¡Y este es el mío! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, un concurso de belleza. ¡Guau! ¡Es mío! ¡No, es mío! Aunque es cierto, tengo este otro. ¡Ahora me voy a maquillar! ¡Ew! Bueno, niñas, ¿ya están listas? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡El último concurso! ¡Concurso de magia! ¡Haz algo de magia, Stacy! ¡Oh, guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Haz magia, clava! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y los puntajes son... ¡Y el premio es... ¡Amistad! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Adelante! ¿Puedo pasar? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Siéntate! ¿Qué deseas? ¡Un maquillaje y un mes! ¡De acuerdo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Qué bonitas! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Siguiente! ¡Adelante! ¡Siéntate! ¡Hola, querida! ¡Oh! ¡Está calvo! ¡Necesito pegante! ¡Está bien! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Bueno, mira! ¡Fantástico! ¡Oh, es increíble! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Volveré! ¡Adiós! ¡Siguiente! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Aquí es el spa? ¡Sí, sí! ¡Siéntate! ¡Relájate! ¡Aaaah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Es muy diferente ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Ya cerramos!